¡Adiós! ¡Venga! ¡Nos ponemos en movimiento! ¡Hasta luego! ¡Quédate ahí mirando! ¡Venga! ¡Yo voy a divertir! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Bien, así que sí, poquito a poquito, nos vamos arriba. ¡Venga! ¡Que se mueve! ¡Que se menea! ¡Que se menea! ¡La máquina loca! ¡La que te gusta y te provoca! ¡Súbre y húbre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡A ver esa Peña de Granadiers! ¡Maridas, arriba! ¡Que comenzamos! Venga, vamos a ver quién quiere caña, quién quiere meneo Que me levante esas manitas arriba, arriba Vean que seguimos, seguimos y proseguimos con el saltito del trabajo Así como le toma, con el culito para arriba, arriba Y el culito para abajo, ahí, ahí Se mueve, se mueve, se mueve A ver, quién quiere que tenemos un poquito más de caña A ver, a ver, quién quiere más caña que me levante el saltito Arriba, arriba Vean útiles, recuerden que ya la salieron por el tiempo De pasar por seguida para adquirir su pincha, pincha Una paradita, una paradita, un descanso Un descanso Así que sí, poquito a poquito, cambiamos el sentido de la marcha Nos vamos a ir para atrás, para atrás, que moda mucho más Vean, cómo no nos vamos a ir arriba, a su máxima altura La máxima sensación Hacemos la vista panománica, vista aérea de la feria Arriba Arriba Bueno, ahora sí que sí, quiero ver a todo el mundo con esas palitas Arriba, que nos vamos a ir con el culito para atrás Cinco, cuatro, tres, seis, dos, uno Se mueve, mueve Bueno, 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 una preguntita, ¿qué hacemos? Lo paramos ya, ¿sí o no? ¡Sí! ¡No! ¿Cómo que no? ¡No! ¡Todo la... ¡No! Oye! Bueno, 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 así que sí lo paramos ya, ¿no? ¡Ah! ¿No? ¿Cómo que no? No. ¿Queréis más? ¿Sí o no? Pues claro, coño. A ver, ¿quién quiere más que me levante la manita arriba? ¡Epa! Cuidadito, cuidadito, que se vuelve loco el bichito. Venga, las manitas arriba, manitas arriba, que seguimos y proseguimos. Toma que toma, para arriba. ¡Venga! Un poquito más, se caña, un poquito más. Se ven a la ciudad, se ven a la ciudad. Y ahora sigue todo el mundo con las manitas arriba, que como dijo Tejero, es la peña de Raroyer, al suelo, al suelo. ¡Venga! Bueno, amigos, ahora sí que vamos a seguir. Vamos a continuar con el suelito de la hawaiana. La hawaiana, es la que vas a probar hoy, vas a repetir. ¡Huaiana! ¡Huaiana! ¡Toma, toma, toma! Bueno, 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 pues ahora sí que sigamos llegando a los últimos regiditos. Vamos a finalizar. ¡Darrr! ¡Panitas arriba, que se acaba lo nuevo! ¡Darrr! 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 ¡Darrrr! ¡Darrr! Bueno, amigos, ahora sí que sí, poquito, poquito y colorico. ¡Auwea, que este medio se nos ha terminado! ¡Vinérate, la mirada! ¡Aaaaaah! ¡Darrr! ¡Darrr! ¡Perdr! ¡Darrr! 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 ¡Darrr!